Hola, buenos días, tenga usted que Dios les llene de muchas bendiciones y gracias por acompañarnos un jueves más en su sección de bisutería en la cual vamos a hacer una pulserita con macramé y con avalorios, ahí la tenemos en pantalla con ese botón tan bonito que a tantos de ustedes les gusta es con Sanbenito, una imagen de Sanbenito y también se pueden conseguir otras opciones de botones pero ahí está con la imagen de Sanbenito con hilo de seda y con los bits de nuestro patrocinador, es una pulsera doble, mide aproximadamente 36 centímetros para una muñequita de aproximadamente 18 centímetros, entonces vamos a hacer 36 centímetros, conforme sea más grande la muñequita pues hay que aumentarle la cantidad para una pulsera de 20 centímetros, vamos a usar 40 centímetros para la pulserita que sea doble, la muñeca mide 20 centímetros pues la hacemos de 40 para que sea doble y la parte central que tenemos aquí la vamos a cortar en este caso de 40 centímetros para que nos sobre un poquito para poder hacer la gasita y las que tejen van a medir 3 metros 25 centímetros porque este tejido va llevando mucho mucho hilo, bueno ya en otras ocasiones hemos trabajado el macramé en nudo plano, vamos a recordar pero lo que lo que cambia ahora es la técnica aquí con los avalorios, aquí tenemos las partes centrales las tengo colocadas y vamos a empezar a tejer, levanto aquí, puse la izquierda por encima, la derecha la paso por debajo y voy a tallar, vamos a hacer unas primeras así sin nada, sin los avalorios para poder hacer un espacio para el cierre, para el botón, aquí yo tengo un botón amarradito, vamos a levantar el masking aquí, yo coloque el botón, quiero que lo vean y empiezo a hacer el nudo plano directamente al botón que también vamos a enseñar a hacerle la gasita para que nos quede bien linda y bien personalizada nuestra pulsera, aquí vamos a levantar un poquitito los hilos y voy a pasar por debajo de los centrales y por la gasita, vamos a hacerlo una vez más, esto lo vamos a ir corriendo para que llegue justo al botón, aquí ponemos la izquierda, la derecha la pongo encima e inmediatamente la paso, así vamos a hacer por lo menos unos dos centímetros de tejido sin absolutamente nada, aquí es donde empezamos a colocar el avalorio, en las partes de afuera del tejido yo voy a colocar un avalorio a cada hilo y vamos a hacer izquierda a derecha o derecha a izquierda como usted lo crea conveniente, vamos a cortar aquí un poquitito para poder colocar el avalorio, haciéndole como una puntita, un sesgadito, así ven, entonces izquierda, la derecha la coloco encima e inmediatamente la paso por debajo y vamos a jalar, así, vamos a soltar un poquitito aquí que se quiso enredar, vamos a repetirlo nuevamente, se hizo una gacita ahí, entonces se enredó, ok, venimos aquí nuevamente, paso para que cada nudito plano de izquierda a derecha o derecha a izquierda vayan haciendo una pequeña división y vayan dándole la elegancia que la pulsera va a ir tomando con este tejido, recuerde que estas clases en macramé también combinándolo con los avalorios, con piedritas, con lo que usted guste, usted también las puede recibir con mi persona, así, en la sede de mujeres de 2000 o con nuestro patrocinador Farfarin Sumos, volvemos a colocar otros avalorios y vamos a volver a hacer el tejido izquierdo, el derecho lo pongo encima, lo paso por debajo de las principales y lo saco por aquí encima y a la vez voy tallando, esta es la izquierda, vamos a hacer la derecha. Aquí traje yo una más adelantada para que ustedes observen el tejido que va tomando, vamos a levantar aquí un poquito, vamos a pasar por debajo y jalamos, así lo vamos a ir haciendo absolutamente todo, ya una vez que tenemos el largo deseado, aquí como les dije les traje un ejemplo, aquí tenemos la principal, quiero que vean la gacita que nosotros le vamos a hacer con los mismos hilos que sobran, por eso yo les decía que ocupábamos 40 centímetros porque los 36 de la pulsera, malo que nos queda, vamos a hacer la gacita. Aquí tengo yo los sobrantes y he cogido un extremo para ir haciendo esta gacita, quiero mostrarles parte de los materiales, de los insumos que nos ofrece Farfarin Sumos para crear bisutería, joyería realmente fina. Bueno, aquí le hago las gacitas suficientes, ahí tenemos en pantalla, vean que pedrería más preciosa, en las piedras semipreciosas hay clase A, clase B y clase C, ahí tenemos la clase A, la clase fina, la clase bonita, para que usted lo tome en cuenta cuando vaya a hacer sus clases, sus trabajos a Farfarin Sumos, pues usted puede adquirir hermosas piedras, ahí tenemos los cierres de Zamac para cuero plano, para cuero redondo, para cuero regaliz, también tenemos las herramientas, los avalorios y diferentes materiales, diferentes piedras y los de seda, tenemos los botones, las medallas de San Benito, en fin, usted puede llamar en este momento al 22 28 46 17 para que usted se informe y también busque Farfarin Sumos en su página en Facebook y se informe de los cursos privados, los cursos grupales, la academia que ha gustado tanto que ya hay muchas alumnas en la academia y también la membresía de Farfarin Sumos. Aquí lo que hago es que tomamos, vamos a coger la más grandecita, la más larguita y vamos a hacerle varias gacitas al final del arito que yo hice tejido, hacemos unas tres o cuatro gacitas, tallamos bien, luego le colocamos la gomita, dejamos que se seque, lo cortamos y ya tenemos una hermosa pulsera que usted puede usar doble con su respectivo botón, bien hechita, bien terminadita y personalizada por usted mismo, recuérdese que se están usando pulseras de muchas vueltas que le llaman wrap y usted puede hacer los colores que usted desee. Fue una idea que le ha dado a usted Mujeres de 2000, su sección de bisutería, página en Facebook Bisutería Rocío Vargas para que usted se informe y vea trabajos los que hemos confeccionados aquí en su programa Mujeres de 2000. Muchísimas gracias, muchas bendiciones y buen día.